En Pedro Abad, el club de atletismo Trotabank organiza una San Silvestre solidaria para los días 11 de diciembre, para que ningún niño se quede sin juguete estas navidades. La prueba comenzará a las 11 de la mañana y se podrá hacer tanto corriendo como andando, son 2,5 kilómetros aproximadamente. San Silvestre solidaria en Pedro Abad, el sábado 11 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana en Pedro Abad.